Buenas amigos de YouTube y comunidad del WoW, hoy les traigo la runa de rezo de alivio, Prayer of Mending para Sacerdote Dwarfo. Nos vamos para Doom Morog, a las afueras de Forhaz Ironforge, y nos vamos para la caverna de los yetis Grizzly Dent. Entramos y en la primera entrada a la derecha nos dirigimos hasta el final. Aquí encontraremos los restos de un aventurero, cliques los restos y un portal aparecerá. Necesitarás otro jugador curandero que interactúe con el portal para que el alma sea libre y puedan lutear la runa. Puede ser otro sacerdote, un paladino o un druida. Lutean la runa y listo. Rezo del alivio lanza un hechizo sobre el objetivo que le sanará la próxima vez que reciba daño o sanación. Mi gente, si aprendieron algo y les gustó el video, no olviden darme un like y suscribirse a mi canal. Nos vemos pronto en el próximo video. Se cuidan. Chao. 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 Gracias.